FAAE significa Fundación Protectora de Animales en Vías de Extinción. Lo que la fundación hace es que con el apoyo de la familia Campoyo hemos logrado la conservación y reproducción de especies. Esto lo hacemos mediante un plan de profilaxis médica veterinaria, una adecuada alimentación, proveerles un entorno adecuado para ellos con un medio natural idóneo para lograr de esta forma la reproducción de las especies. Lo que FAAE y Animal Conservation quieren lograr es lograr la reproducción para que esto nos ayude tanto en la educación de las personas y como en un futuro junto con las instituciones correspondientes poder lograr y reintroducir las especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción a su entorno natural para que las especies sigan prosperando en la vida libre.